¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con mi vida si tú más nunca regresas? A compartir en mi lecho el chinchorrito y la sábana están llorando tu ausencia. Todos los días por las tardes me invade una gran tristeza porque sé que por las noches duermo solita en la pieza y llora junto conmigo la vela sobre la mesa. Sabes de más que te quiero, mi palabra está confesa, de rodillas a mi Dios le he rezao como se reza pa' ver si mi morenito da la vuelta y se regresa. Que te haya sido mi amor, que te haya sido mi amor, eso en el alma me pesa. Porque contigo viví mis más hermosos momentos, lo mejor de mi existencia. ¿Cómo poder olvidar tus labios sabor a fresa, las caricias que me dabas con tanta delicadeza que me hacían temblar todita de los pies a la cabeza? ¿Qué pasará con mi vida si tú más nunca regresas? Presiento que si no vuelves me matará la tristeza y tendré que ahogar mis penas entre el canto y la cerveza.